Hola, esta vez te traemos los 8 bovinos salvajes más grandes, en esto que es un poco de todo y de todo un poco, con lulú y luneta. Empecemos. Número 8 Tamara El Tamara se parece a un búfalo en miniatura, y es de los pantanos del sudeste asiático, sin embargo, es de una constitución más sólida, de color oscuro, y tiene una cobertura espesa. Ha evolucionado como una forma independiente insular, y como todas las formas insulares, tiene una pequeña talla. Los Tamara miden un metro a la cruz, y pesan 300 kilos. La caza por su carne, ha sido la principal causa de la declinación del Tamara, el incremento del número de humanos, la explotación de la madera, los cultivos, y la cría extensiva de los bovinos. Se han combinado para reducir el hábitat de la especie, y disminuir su número. Número 7 Yex salvaje Los yex salvajes son mucho más grandes que sus familiares domésticos. Los yex adultos alcanzan un metro ochenta a la cruz, y pueden pesar hasta 500 kilos. El dimorfismo sexual es muy pronunciado, las hembras siendo más pequeñas que los machos. El yex salvaje tiene cuernos muy largos, de hasta 80 centímetros, que son por lo regular transformados en recipientes para la leche por los creadores. Por lo regular, casi todos los yex salvajes son marrón oscuro, casi negro. Son muy pocos los que tienen otros colores, como gris y blanco. Los yex son muy violentos y desconfiados. A mayores alturas, cuando los caballos se quedan rápidamente sin aire, los yex pueden fácilmente ganarles en una carrera. El yex salvaje habita en Bhutan y el Tíbet, sin embargo, informes recientes provenientes del Tíbet, indican que la fauna en ese país ha disminuido considerablemente, y que el yex ha sido casi exterminado. Número 6 Ventén El ventén es un bovino del sur de Asia. Los ventén son los más elegantes de los bovinos salvajes. Son marrón oscuro o negro, aunque en Birmania y en Indochina son dorados. Los dos sexos tienen botas blancas y una gran grupa blanca. Los ventén salvajes son muy grandes. Tanto que superan a sus familiares domésticos. Los ventén miden 1,90 m la cruz y pesan 700 kilos. Las hembras miden 1,50 m y pesan 400 kilos. El ventén salvaje se encuentra en pequeñas poblaciones cada vez más fragmentadas en Myanmar, Laos, Tailandia, Camboya, Vietnam, Malasia e Indonesia. La desaparición de su hábitat es por la población humana en crecimiento continuo. Una presión excesiva de la casa por su carne y por los trofeos. Las operaciones militares en casi toda la zona de expansión y el crecimiento, junto con los bovinos domésticos, representan serias amenazas. Las enfermedades como la peste bovina y los parásitos intestinales son también una amenaza. Especialmente en las zonas donde los contactos con los bovinos domésticos son regulares. La fiebre catarral maligna y la enfermedad de las mucosas han afectado bastante el ventén. Especialmente a aquellos que están en los zoológicos. Número 5 Búfalo salvaje asiático El búfalo salvaje asiático es el ancestro del búfalo doméstico, del cual hoy en día existen 130 millones. La novena parte del total de los bovinos en el mundo, y del cual dependen los humanos más que de cualquier otra especie doméstica. La principal causa de la declinación del área de distribución y del número de búfalos salvajes asiáticos es la desaparición de su hábitat, como los ríos, del establecimiento de poblaciones humanas y del cultivo de la tierra. La especie está también amenazada por una competencia creciente por los forrajes con el ganado doméstico, por el cruzamiento con el búfalo doméstico y por las enfermedades transmitidas por los animales domésticos. No existen verdaderos búfalos salvajes asiáticos en los zoológicos. El búfalo salvaje asiático no se cruza regularmente con los bovinos domésticos, con los cuales están menos emparentados que con el jek, el gaur, el venten y el bisonte. Número 4 Capri El capri es el más primitivo de los bovinos salvajes vivientes. Sus rasgos son característicos, ya que existía una especie muy parecida durante el plioceno. El capri fue uno de los últimos grandes mamíferos a ser descrito científicamente. En 1964, el capri fue declarado animal social y nacional de Camboya. Pero hoy en día, está en peligro de extinción. El capri es un animal de gran tamaño, mide en 2 metros a la cruz y puede pesar hasta 900 kilos. La joroba es menos desarrollada que la del gao, pero mayor que la del venten. El capri es encontrado hoy en día al norte y al este de Camboya, y también al sur de Laos, al este de Tailandia. Y al oeste de Vietnam, en Camboya existen más de 200 ejemplares. En Vietnam, se estima que aproximadamente 27 capris sobreviven en estado salvaje, en tanto que en Laos, han sobrevivido menos de 13. La última observación de un capri tuvo lugar al este de Camboya, a lo largo de la frontera occidental de Vietnam. Número 3 Bisonte americano El bisonte americano puede ser descrito como en curso de domesticación. La cría extensiva del bisonte americano, está en curso de desarrollo en los Estados Unidos y en Canadá. Y rebaños privados existen en casi todos los estados de Estados Unidos. Las características del bisonte americano, que lo hacen atractivo como fuente de carne, son su capacidad de producir en condiciones que son insuficientes para los bovinos. Los bisontes americanos, han sido cruzados con numerosas razas bovinas, principalmente con el cheque. Número 2 Búfalo africano El búfalo africano, es uno de los bovinos salvajes más ampliamente difundidos de África, ya que se encuentra en todo el continente. No hay búfalos en las zonas áridas, sin embargo, la población total está alrededor del millón de búfalos africanos. Los búfalos son muy sensibles a la peste bovina, que es todavía endémica en algunas zonas de Sudán y de Etiopía. La tuberculosis bovina es un problema serio para los búfalos en Sudáfrica. Los búfalos son los principales portadores del virus de la fiebre aftosa. Los búfalos africanos son también portadores del parásito sanguíneo, un agente responsable que es una enfermedad fatal para los bovinos domésticos. El búfalo africano no ha sido domesticado, aunque se hayan hecho tentativas en Zimbabue de amansarlo para el yugo. Los búfalos salvajes hoy en día son explotados en varios países por su carne y su piel, principalmente en Sudáfrica. Los búfalos sanos de fiebre aftosa son producidos separando las crías de su madre y criándolos en aislamiento. En las condiciones salvajes las crías son infectadas a la edad de algunos meses, cuando la inmunidad calostral desaparece. Número 1 Gaur El Gaur es el más grande y poderoso de los morinos salvajes vivientes. El Gaur habita en China, India, Nepal, Birmania, Tailandia, Laos, Malasia y Vietnam. Un Gaur de tamaño mediano mide 1 metro 97 a la cruz y existen registros de toros Gaur en Birmania que miden 2 metros 10 a la cruz. Las hembras son más pequeñas, los machos pesan 1000 kilos, mientras que las hembras llegan a los 800 kilos. Los Gaur adultos son negros, con las extremidades de los miembros blancas. En tanto las hembras y los jóvenes Gaur son marrón oscuro y tienen también las extremidades de los miembros blancas. El Gaur es un animal de los bosques desconfiado, existiendo todavía algunos miles. Aún así el Gaur no se considera en peligro de extinción. Hay una cantidad razonable de Gaur en varios parques y zonas protegidas. Fuera de estas, solamente vive en poblaciones aisladas y fragmentadas. En Tailandia, durante la segunda guerra mundial, los Gaur fueron muy afectados por las enfermedades transmitidas por los búfalos que pastoreaban en los bosques. Cuando empezó la década de los 80, mostraron la difusión del desmonte con el establecimiento de comunidades agrícolas en los claros abiertos. Lo cual, representaba una amenaza para las poblaciones del Gaur. Si este video te gustó, por favor suscríbete, dale me gusta, compártelo y activa la campanita de notificación. Y si quieres ver un video con el tema de tu preferencia, escríbelo en los comentarios, para enumerarte un video de tu gusto. Gracias, hasta pronto.